De parte de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y específicamente de la revista Fertility and Serility, les doy las gracias que nos hayan permitido el poder estar aquí con ustedes en esta función, tratando de darle un pequeño toque diferente al Congreso y de nuevo les estamos muy agradecidos de habernos permitido tener este espacio dentro del Congreso. Buenos días desde Perú, desde Lima, Perú, en el Congreso Peruano de Medicina Reproductiva, el Congreso número 21 que nos han dado la oportunidad de estar aquí con ustedes representando a la Sociedad Americana de Fertilidad y Medicina Reproductiva, así como la revista Fertility and Serility. Tenemos dos artículos interesantes para discutir el día de hoy, uno es la endometriosis asocia pérdida del embarazo que es un estudio nacional de corte histórico que fue publicado en mayo del 23 y tenemos también otro artículo de morbilidad materna severa asociada a endometriosis que es un estudio retrospectivo poblacional de corte que fue publicado en agosto del 23. Tengo aquí con ustedes a un grupo de expertos nacionales, es un placer realmente poder compartir el podio con ellos. Tenemos este a su servidor que vengo de los Estados Unidos y tenemos a la doctora Pamela Villanueva Zúñira que es la directora científica de la clínica Concebir y el grupo de reproducción asistida Pranor. Tiene su doctorado en medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ella es miembro de la junta directiva de la Sociedad Peruana de Fertilidad. Tenemos al doctor Jaime Seminario Agurto que tiene el grado de maestro y doctor en medicina y es expresidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad en el periodo del 2008 al 2010. Es miembro de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y director médico del Instituto de Medicina Reproductiva CRP. Tenemos al doctor Julio Díaz Pinillos que es el director médico de NACER que es el centro de reproducción humana aquí en Lima y el doctor Luis Ernesto Escudero Velando que es el director de InMater y presidente pasado de la Sociedad Peruana de Fertilidad. El doctor Escudero va a presentar el primer artículo. Vamos a tener 20 minutos de discusión y luego seguirá el doctor Díaz Pinillos que nos dará el segundo artículo y luego habrán otros 20 minutos de discusión. Van a haber preguntas del público. Si ustedes las quieren hacer por favor sean puntuales y cortos en su pregunta para poder mantenernos a tiempo ya que tenemos solamente una hora. Doctor Escudero. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a tocar este primer artículo en aras del tiempo siempre yendo a lo que vamos a conversar. Este primer artículo es, se llama Endometrosis Associated with Pregnancy Loss, a Nationwide History Cohort Study. Este estudio se ha hecho en Dinamarca que es uno de los países que tienen como la obligación de decir al gobierno, a las entidades que hacen toda la estadística, si ese parto fue natural, fue concebido por in vitro o toda su historia obstétrica está reportada y por lo tanto es un estudio que tiene mucha importancia. Se ha hecho a lo largo de 40 años, del 77 al 2017. Empezaron haciendo una base de datos muy grande. Me disculpo porque los números quizás no se vean tan claros, pero eran cerca de 57.000 pacientes con las que empiezan a trabajar y van a ir disminuyendo porque obviamente se van eliminando algunas pacientes, algunas se eliminan porque por ejemplo habían sido esterectomizadas posteriormente, otras porque no tenían claro el motivo inicial de la pérdida y finalmente se quedan con un número de 29.000 pacientes con endometriosis y con una historia obstétrica completa. Y le hacen un match que es con un estudio caso control, se llama NESTED porque es una forma particular de hacerlo, pero lo que tratan de hacer es compararlo con un grupo control más o menos en un ratio de 10 a 1, es decir, con 260.000 pacientes sin endometriosis que también tienen su historia obstétrica completa. Lo que ellos analizan básicamente es la pérdida recurrente del embarazo y estas pacientes son pacientes que no han sido, digamos, tratadas con estudio genético preimplantacional, sino que se han embarazado de forma natural en el grupo control y a través de fecundación in vitro en muchos casos, no siempre, en el grupo con endometriosis. En ese grupo casi el 40% de las pacientes había sido tratadas con algún tipo de tratamiento de fertilidad, pero sin estudio genético. Entonces, sabemos que el estudio, que la neuploidía es el 60-65% de los casos en los que hay pérdidas de la gestación y es interesante este estudio porque a medida que van revisando el número de pérdidas gestacionales, se hace más evidente que en el grupo con endometriosis, el tener dos o tres pérdidas gestacionales es más común que en el grupo control. Y de esta manera uno aleja un poco la posibilidad de que tenga que ver con problemas genéticos. Porque si estamos tratando dos grupos y en uno es más notorio, obviamente la genética estaría igual en ambos grupos. Entonces, ellos concluyen, primero que la pérdida de la enfermedad es un punto a tomar en cuenta en pacientes con endometriosis. Lamentablemente el mecanismo no está claro, existe la posibilidad que sea a través de endometrios que son refractarios a la progesterona, es uno, que quizá explicaría un poco las pérdidas más tempranas. Y también piensan que existe un factor inmunológico importante y un factor inflamatorio. Entonces, lo traemos a discusión porque muchas veces pensamos que la endometriosis es solamente una causa de infertilidad y una vez que la paciente es operada o se le hace un tratamiento de fecundación, vamos a solucionar un problema que tiene muchas más implicancias, como estamos viendo. Y en lo que trata de pérdida recurrente del embarazo parece ser que efectivamente hay un grupo importante que está considerado como abortar la repetición. Muchas gracias, doctor. Entonces, de nuevo, la endometriosis es o puede ser una causa de aborto recurrente y es algo que realmente no lo pensamos. Y para iniciar un poquito la conversación, muchas de esas pacientes no tuvieron una laparoscopía para el diagnóstico. El diagnóstico fue hecho por ultrasonido, fue hecho por resonancia magnética. Realmente es necesaria hoy en día hacer una laparoscopía en todas esas pacientes que sospechamos endometriosis o no es realmente necesario que podamos hacer ese diagnóstico y darle ese potencial riesgo de aborto recurrente a las pacientes. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en principio, en general en la investigación es compleja, ¿no? Porque la endometriosis es una enfermedad muy pleiotrópica, no solamente por la severidad de los síntomas, sino por la manera como se presenta los cuadros acerca de endometriosis. Es decir, los signos, síntomas, no necesariamente reflejan lo que vamos a encontrar en la cirugía. Y además, entramos a la cirugía, vemos una endometriosis severa, y esto no necesariamente refleja lo que va a pasar con la paciente a nivel de embarazo, de fertilidad, porque sabemos que la endometriosis también trae consigo un componente importante a nivel de inflamación e inmunología, ¿no? Entonces, si de repente... Ernesto, ¿quién? Sí, yo soy bastante más práctico. Yo siento que una paciente que acude por fertilidad, independientemente de que tenga o no endometriosis, yo no soy muy quirúrgico, pienso que uno debe ir a intentar la captura ovocitaria en ese momento, salvo que la paciente pues tenga un dolor extremo o... Inclusive, aunque tenga un endometrioma muy grande, yo creo que muchos tienen la habilidad de poder igual hacer una captación folicular sin tocar ese endometrioma. Entonces, yo... Yo, personalmente, no siento que diagnosticar a través de una laparoscopía sea necesario para la conducta que se va a tomar con esa paciente en temas de fertilidad. Sí. Antiguamente, nosotros teníamos que hacer el diagnóstico laparoscópico para poder ponerle el diagnóstico a la paciente de endometriosis, pero ya está aceptado que si la paciente tiene disminorrea, tiene una serie de signos propios de la endometriosis, uno debe pensar que tiene endometriosis. La mayoría de nosotros lo hacemos. A la hora que manejamos una paciente adolescente que tiene dolor, uno comienza a darle tratamiento pensando que es una endometriosis después de haberle hecho un buen examen clínico, una buena historia. Claro que lo ideal sería para este estudio tener pruebas un poco más evidentes para poder afirmar realmente que las pacientes tenían endometriosis, ¿no? Pero, en general, nadie para dar un tratamiento para endometriosis tiene que hacerle una laparoscopía. Doctor Díaz, ¿usted cree que si se le presenta a usted en el consultorio a una paciente con tres abortos recurrentes sin hijos vivos, debemos de considerar endometriosis como parte de la evaluación tradicional del aborto recurrente basado en este artículo, o esto realmente no cambia lo que va a hacer usted en su clínica todos los días? Según lo que ha presentado Ernesto, yo sí habría que dejar tendometriosis. Ahora, para hablar un poco de lo que es el diagnóstico, ahora ha salido, y ese es justo Philippe de Caun en Francia, es el test salivar de endometriosis, que es microRNA, es una gota saliva y es un diagnóstico de endometriosis. Ya está aceptado en Europa, hay países que se está comercializando, en Francia aún no se comercializa porque el seguro social no lo paga aún, de acuerdo por eso es lo que están luchando, y está destinado a aquellas pacientes que tienen un cuadro clínico, lo que antes decíamos, tienen un cuadro clínico, o sea, dismenorrea, o sea, ciclo celular, todo lo que tú quieras, que te haga pensar en endometriosis, en este caso está justo el test salivar. Y es confiable, es muy muy alto realmente el test en sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, si vengo a la paciente actualmente con un test salivar, tienes el diagnóstico de endometriosis, ¿no? Y bueno, y para considerar endometriosis como parte de la causa de un aborto recurrente, ¿cuántos abortos considerían ustedes que son necesarios para hacer ya sea una prueba salival, o una laparoscopía si la paciente tiene sintomatología, o no? Sí, ¿cuántos abortos? Ahí habría que ver, efectivamente, en que si la paciente viene por un tema de reproducción asistida, que es in vitro, o si va a buscar un embarazo naturalmente, ¿no? Decir cuántos, yo pienso que yo si tengo ahora el test salivar, por ejemplo, que es una facilidad, yo no esperaría dos, tres pérdidas, lo hago de inmediatamente, ¿no? Y otro punto sería la laparoscopía, ¿no? Pero actualmente con esta alternativa, sí, yo creo que el manejo debe ser como conjunto, ¿no? O sea, la paciente de laboratoria de repetición que se presenta a un laboratorio de reproducción, independiente de que tenga dos o tres a la hora de hacer la transferencia del embrión, yo creo que ahí debemos considerar muchas variables, y una quizás sea la endometriosis como una opción, y por lo tanto plantear un tratamiento médico, sea el caso, antes de hacer una transferencia, ¿no? Quizás me iría más por ese camino. Bueno, recordemos que la principal causa de pérdida del embarazo es la causa genética, ¿no? Entonces, luego de considerar a la causa genética, que representa más o menos el 60% de las causas por las cuales la paciente tiene una pérdida, entonces vamos con otro tipo de estudios, ¿no? En los que podría estar considerado la endometriosis, pero es muy importante la historia clínica, ¿no? Escuchar a la paciente qué síntomas tiene, en qué momento se presenta, y como ya habíamos mencionado, por más que sea una paciente asintomática, si no puede tener hijos, si tiene pérdidas de repetición, sí estaría considerado dar algún tratamiento para la endometriosis, o en todo caso una laparoscopía para diagnóstico. Doctor. Sí, yo no sé qué cambiaría en cuestión de manejo, si ya la paciente viene, yo tengo que hacerle el descarte de todos los problemas de aborto, pérdida recurrente del embarazo, y tener en mente, pero hacerle una laparoscopía, no sé qué le agregaría para el tratamiento de endometriosis, aumentarle la dosis de progesterona, porque pensamos que tiene resistencia a la progesterona, pero en realidad, no nos ayuda mucho, no nos ayuda mucho. Yo no sé si alguno de ustedes le agrega un tratamiento adicional, si la paciente es con endometriosis. Si la paciente viene por fertilidad, se considera directamente el tratamiento dirigido a tener bebés, no está considerado el tratamiento hormonal. Yo sí, en lo que es la transferencia de congelados, si es una paciente con endometriosis, suelo hacer siempre un ciclo sustituido y utilizo análogos de GNRH por lo menos el mes previo, y en esos casos en los que uno lo ve evidente, no puedo decirlo a nivel de ovarios ni troma, pero sí a nivel del útero. Esas pacientes que tienen como implantes adenomiósicos, suelo tratarlas con análogos a veces hasta dos meses y luego recién hacer la transferencia. Eso es lo que haría distinto. Si no tuviera esa como una opción, probablemente haría un ciclo natural, porque la señora abortadora se ha embarazado naturalmente ya otras veces. Entonces trato de usar ese ciclo para hacer una transferencia posterior. Quizá ahí haría un cambio. No sé, Ricardo, ¿tú qué opinas? No, pero de acuerdo con ustedes. Lo importante de esta discusión es que ustedes están aquí, y es cómo se manejan las cosas aquí, cómo lo ven ustedes. Eso para mí es lo más valioso de la discusión. Y de repente habría que identificar los grados de endometriosis, porque no va a ser igual el grado 1, 2, una severa, una moderada, y también en función de eso plantear un tratamiento. Y el tipo de endometriosis, tú lo acabas de decir ahorita, es porque una cosa es la endometriosis, la endometriosis, que de repente tenga más implicancia que una endometriosis que sea pélvica o ovárica. Y de hecho el estudio muestra que la endometriosis está mayormente asociada a la pérdida, que también es una asociación que es relativamente nueva. Y si estamos hablando de endometriosis, ¿cómo la diagnosticamos? ¿Cómo pueden ustedes hacer recomendaciones al público de cómo manejar eso y cómo identificar? Sí, cuando hablamos del tema, la endometriosis se ve. O sea, es un diagnóstico ecográfico con Doppler, con resonancia magnética, con lo que se pueda, o que tenga la mano para hacer el diagnóstico. Pero eso es evidente. Entonces uno sí puede hacer, sin necesidad de hacer una laparoscopía, que era el punto a lo cual veníamos, se puede hacer el diagnóstico. El problema es las pacientes, me imagino, de las pacientes que tienen endometriosis mínima o leve, y que uno, ¿qué cosa hace? ¿Qué tratamiento le hace? No estamos hablando de una paciente que tiene un endometrioma, que tiene un útero retroverso fijo, con adherencias, etc. Que sí ya uno sospecha y prácticamente no necesita hacer un diagnóstico adicional para decir que tiene endometriosis y la maneja con los elementos que están establecidos para manejar a la paciente con endometriosis en una fertilización in vitro, en una transferencia diferida. Nosotros lo que estamos haciendo en los casos de adenomiosis, porque como dice Jaime, ya la endometriosis profunda es un tema más de dolor que podamos solucionar, en las que se hace ecografía y sí se ve los implantes adenomiósicos que a veces son muy claros, sobre todo en la etapa de preparación endometrial, y están muy cercanos a la línea endometrial, que serían aquellos que más podrían afectar quizá en la implantación, en el equipo de histeroscopía del centro lo que estamos haciendo es una histeroscopía asistida con ecografía 3D y hacemos punción de la zona, aspiración, lo deberíamos con tijera e incluso estamos tratando de cauterizar los bordes de donde esta lesión se ha visto. Estamos comenzando a hacer eso hace poco, hemos tenido 4 o 5 casos ya, no es sencillo, pero parece funcionar bastante bien y en el siguiente mes ya este implante que era notorio, como que ha desaparecido. Yo sé que Julio sí opera bastante adenomiosis por histeroscopía, me imagino que nos dará más luces de eso, pero creo que la adenomiosis que se puede operar por histeroscopía debería operarse antes de hacer una transferencia. Ya que ha tocado el tema, efectivamente, había un congreso el año pasado, hubieron dos congresos, uno en Málaga, creo que de histeroscopía, y después vino el EIVI, creo que hemos estado juntos, y también había dos reuniones de una mañana en ambos congresos, de adenomiosis, implicancia en resultados de in vitro, y también lo que sea de pérdida recurrente, ¿no? Entonces, sí es cierto. Bueno, yo he tenido casos de pacientes que transferió una vez, embrión neuplóicos, negativo, segunda vez, negativo, y me quedaba en un único embrión, y tenía un foco de adenomiótico, una adenomiosis focalizada, posterior, bastante importante. Ahí es una negociación con la paciente, decir, bueno, vamos a la tercera transferencia, operamos a la paciente, y ahí es una técnica que yo la llamé, inclusive, el video de este congreso de histeroscopía, se llama la técnica submarina. Entonces, agarraba, la ciudad entraba por histeroscopía, incisión lineal, y sacaba todo el foco adenomiótico, y cicatrizaba el útero, y en dos meses hacía la transferencia, y hubo embarazo, ¿no? Entonces, pero son casos puntuales, pero se discutió mucho, es un tema de discusión actualmente, la implicancia de adenomiosis en resultados de fecundación in vitro, o embarazos naturales, ¿no? Ahí hay que ver que si operan, ¿no? Los japoneses operan mucho adenomiosis también focalizada, ¿no? No sé si hay alguna pregunta del público al respecto de este artículo. Sí, por favor, el micrófono. Ahí va el micrófono. Buenos días, felicitarlos a todos. Me parece un artículo muy importante, pero creo que era también, es muy importante conocer la población que se ha considerado, cómo han hecho el diagnóstico, por ecografía, resonancia, y si ha habido, lógicamente, el compromiso del miometrio, del endometrio, de la zona de unión miometrio-endometrio, porque considero que sí, la adenomiosis también produce una falta de distensión de la cavidad, produciendo también estos abortos más avanzados, no necesariamente muy precoces, como también... Y al ser una enfermedad de tipo inmunológica, lógicamente, que sí lo han dicho ustedes, debemos considerar la inmunología como una causa también de las pérdidas, y de repente ahí considera todo el estudio que se hace de los anticuerpos, la trombofilia y el uso de la enoxaparina, y uso mayor de cantidad de progesterona. Gracias. Hablaron un poco, mencionaron un poco sobre fertilización in vitro y eulogía. En este estudio, hablan de que un 40% de estas pacientes tuvieron pérdidas eucloides. ¿Qué hemos aprendido de fertilización in vitro? ¿Cuál es la tasa de pérdida que uno puede esperar de un embrión eucloide? ¿Y cómo puede esto estar relacionado con la endometriosis y de alguna manera esto afecta un embrión eucloide, ponerse en una paciente de estas? ¿Y cómo puede uno esperar? ¿Qué hemos aprendido de la fertilización in vitro? Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que las mujeres, y en general los seres humanos, somos unidades psico-neuro-inmuno-endocrinológicas, ¿no? Yo siempre digo que una base genética y una influencia epigenética, porque vamos a darnos cuenta que la mujer puede recibir un embrión eucloide, pero eucloide a nivel también de anomalías cromosómicas, ¿no? Pero no estamos hablando de otras anomalías genéticas que podría tener el embrión, ¿no? Pero recibe un embrión eucloide y este embrión, para que pueda implantar, necesita una serie de pasos, ¿no? Y la endometriosis, a nivel de estudios biológicos, ha demostrado estar incluida en todos los pasos de la implantación. Es decir, altera, por ejemplo, a OXA10 para expresar los pinópodos, altera a las citoquinas, altera a muchos de los factores que ayudan a la implantación, ¿no? Entonces puede ser un embrión eucloide, pero si la mujer tiene un desbalance a nivel de inflamación, a nivel de implantación, igual no va a salir embarazada, ¿no? ¿Algún otro comentario? Sí, no, de acuerdo con Pamela. Yo creo que el problema es más... Ahora, en el artículo hablan de pérdidas hasta los 22 semanas, lo cual me llama más la atención porque todo este problema más inmunológico pareciera estar afectando embarazos en las etapas muy tempranas. Pero, al parecer, esto continúa en el tiempo. La gran mayoría sí eran embarazos por menos de nueve semanas, con lo cual yo coincido con Pamela en que tiene que haber algo a nivel endometrial en este diálogo con el embrión y con la placentación que está haciendo que el embarazo no continúe. Y creo que ahí sí que van a haber más de un factor que va a estar implicado independientemente de que el embrión sea un embrión eucloide. Y tenemos el bioma también, que sabemos que las pacientes de endometriosis tienen un bioma diferente al de las pacientes sin endometriosis. Y sabemos también que las bacterias tienen algo que ver con el aborto recurrente. No sé si pudiera alguno comentar algo al respecto. Sí, bueno, estos hay varios estudios de lo que es la microbioma y había uno que siempre comenta, Carlos Simón, que justamente una paciente de aborto a la repetición le tomaron una muestra estando embarazada. Y no, obviamente, diatrogénica. No pasó nada, felizmente, pero era evidente como en los microbiomas previos a este del embarazo era completamente distinto. Entonces sí que es evidente. No termino de comprender por qué se genera un aborto porque el microbioma sea distinto, pero está claro que está ahí y es algo que hay que tener en cuenta también. ¿Alguna otra pregunta? Ricardo, ya que te he hablado del tema de la microbiota, efectivamente, ahora hacemos los test de estudio de microbiota y realmente yo hago y todos vienen alterados. O sea, realmente creo que una o dos personas, dos pacientes tienen una microbiota, entre comillas, normal. Si no, toditas están con microbiota alterada. No sé si les pasa a ustedes. Ustedes, ¿qué hacen, no? O sea, efectivamente, un tema a tocarlo, no? No es importante. Todo otro tema. Sí. Fernando. Micrófono. Que evalúan, como decía, la microbiota intestinal y aparentemente en las mujeres con endometriosis, esa microbiota intestinal, no del útero, está modificada. Y aparentemente esa modificación tiene que ver con un desbalance en la producción o en el consumo o en el metabolismo de los estrógenos, lo cual, por un lado, podría ayudar a mantener los focos de endometriosis, por un lado, y por otro lado, aumentar el riesgo de aborto por un problema exclusivamente endocrino. Doctora. Otro punto que debemos también tener en cuenta las pacientes con endometriosis es que las pacientes tienen baja de los receptores de progesterona, ¿no? Y entonces esto genera una resistencia a la progesterona, lo cual es muy importante en el momento que hacemos también la suplementación de progesterona, ¿no? No es igual la suplementación en pacientes con endometriosis. Este estudio en particular me parece muy interesante porque además ha permitido hacer subgrupos, ¿no? Porque debido a su diseño, que si bien es retrospectivo, lo cual siempre nos genera como si es una debilidad del estudio, pero es un retrospectivo que se conoce como un estudio de corte histórica de caso control anidada. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la corte que ya es preexistente se evalúa el caso control. Entonces el investigador finalmente puede ver los abortos antes, durante el diagnóstico de endometriosis y después. Porque ya se sabe que existe un retraso en el diagnóstico de endometriosis de 8 años. Es decir, se asume que la endometriosis la mujer ya lo ha sufrido durante su vida reproductiva. Entonces me parece que este estudio en particular, siendo danés que tienen un registro, un código único de paciente, algo maravilloso para la investigación, porque se puede evaluar en diferentes registros lo que queramos saber y se puede compatibilizar. Y además una gran población, ¿no? Que ha sido incluida. Muy bien, dado el tiempo nos vamos a mover al siguiente artículo. El doctor Julio Díaz lo va a presentar. Pasamos la siguiente transparencia. Bueno, el artículo dice, este... ¿Tiene el título ahí? ¿En la parte? ¿La siguiente? ¿Lo tiene? Ahí está. Es la asociación de endometriosis con la morbididad materna severa, ¿no? Entonces ahí el artículo comienza diciendo que se ha encontrado por diversas publicaciones que hay una mayor alteración obstétrica en pacientes que tienen endometriosis. ¿La anterior, por favor? Y algunos estudios dicen que hay una alteración de endometriosis y complicaciones obstétricas, entre ellas el parto prematuro, preimplancia, placenta previa, tomografía por parto, restricción del crecimiento del uterino y el mayor número de cesáreas. Entonces coge por un lado y identifica bien este problema y después, en el 2012, la siguiente diapositiva, en el 2012, el CDC en Estados Unidos hace un listado de 25 enfermedades que son consideradas como de morbididad materna severa. Entonces ahí el estudio se propone ver la implicancia o la incidencia de endometriosis como responsables de ese listado de 5 enfermedades, ¿no? La siguiente, la siguiente, la siguiente, entonces un estudio de este cohorte, ¿no? Y comienzan con, seleccionando 5 años, Tienen de 2007 a 2012, 3.186.000 embarazos, ¿de acuerdo? De los cuales son excluidos 87.000 porque no hubo seguimiento. Entonces tienen una muestra de 3.098.000, ¿de acuerdo? Y ahí se dice que de estos 3.000.000 hay 3.000.000 que son embarazos normales y hay 3.000.000 embarazos que son embarazos con endometriosis. ¿De acuerdo? Entonces tienen su población ya deslilada. Y ahí yo creo que ven efectivamente que hay mayor riesgo de complicaciones obstétricas en mujeres con endometriosis. Y esa riesgo se multiplica casi por 3. ¿De acuerdo? Este, el riesgo y las patroquías que se observan es, o lo son entre la intraocular diseminada, paro cardíaco durante un procedimiento o acto quirúrgico, edema pulmonar, transfusión sanguínea y hasta histerectomía de mostácea, ¿no? Son las patroquías que ven dentro de las 25 que están listadas. Y después analizan si hay alguna diferencia entre el tipo de endometriosis. Y efectivamente hay endometriosis peritoneal, hay pélvica, oválvica, toalla, y la que tiene mayor incidencia, se multiplica por 3, es la incidencia en el útero, ¿no? Entonces ahí venía nuevamente a ver que hay una incidencia en lo que es la endometriosis, en las patroquías obstétricas, ¿no? Entonces, para resumir, se hace el estudio y quieren evaluar la implicancia de la endometriosis en los ríos de usted. Muchas gracias, doctor Díaz. Pues es interesante, ustedes normalmente hubieran considerado una paciente con endometriosis como una paciente de alto riesgo, que es básicamente lo que este estudio nos dice. ¿Es realmente justificable o basado en esto o no? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Yo creo que si uno tiene una paciente con endometriosis, si la considera de todas maneras, o sea, es sencillo pensar de que puede tener un problema postétrico de parto prematuro o de ruptura de membranas, uno piensa que podrían pasar esas cosas y realmente ocurren. O sea, se ve frecuentemente y depende más del grado de severidad de la endometriosis, ¿no? Es difícil conseguir embarazos con endometriosis. Están asociados a muchos problemas, problemas de pólipos y otras cosas. Y sí uno piensa, pero en una paciente, por ejemplo, en el caso de mínima leve, ¿por qué pensaría uno si ni siquiera lo está pensando de que puede tener la paciente esa patología, no? Es importante saber cómo hicieron el diagnóstico de endometriosis nuevamente y también hay trabajos que están hechos sobre endometriosis mínima y leve y tienen resultados también desfavorables, ¿no? Es interesante porque históricamente, y me pregunto yo si muchas de estas complicaciones ocurren precisamente por esto, porque la paciente no piensa uno que tenga un problema de alto riesgo. La paciente tiene su embarazo, tiene su parto, tiene su cesárea, la dejan ahí en el cuarto y no piensa en que ella tiene un problema posterior y que no se les dé la atención como se la damos a una paciente con preeclampsia o se la damos a una paciente que llega con alguna otra patología. Creo que ese es el punto probablemente más importante que debemos considerar a estas pacientes no como pacientes normales. Pero es interesante que las complicaciones que describió el doctor Díaz todas están asociadas a preeclampsia y me pregunto yo si el problema real era el problema de preeclampsia no diagnosticado y que no crece la endometriosis. Dicen sí, no lo sé, no sé qué opinión tengo en usted. Desde mi punto de vista, todas las complicaciones del embarazo en general, la mayoría de complicaciones del embarazo inician la invasión del embrión. Entonces, por eso es tan importante que hagamos los tratamientos de fertilidad. Estamos haciendo también una influencia genética, epigenética en el momento de la reprogramación del embrión. Entonces, si hay un medio, recordemos que la implantación, en un inicio, el medio tiene que ser proinflamatorio y después tiene que cambiar inmediatamente a más bien antiinflamatorio para que haya una buena implantación. Y en estas pacientes, este mecanismo está desregulado. Entonces, si hay una alteración en la invasión, en la implantación, que altera una cantidad de moléculas impresionante y de genes de la implantación, entonces una deficiente invasión yo creo que es la causa más bien de las complicaciones del embarazo. Que no las pensamos o que no las pensábamos antes, pero luego cuando evaluamos a la paciente de manera holística, nos damos cuenta de todo este tema. Y la endometriosis está entre estas causas. Doctor Díaz, me llamó, una de las cosas que me llamó la atención del artículo, usted se lo vio con más detenimiento, se habla que la endometriosis en el artículo tiene una incidencia del 10 al 15% de la población germina en edad reproductiva. Sin embargo, solo de 3 millones subieron, para redondear, de 3 millones 3.000 casos de endometriosis. O sea, una en mil. Y no de 100 al 150 pacientes por cada mil. ¿Y cómo puede ser eso? Porque no cuadra. No cuadra el número. No cuadra. Estamos de acuerdo. Creo que te dice, como dijo Jaime, realmente es el diagnóstico. ¿Cómo fue realizado el diagnóstico? O de repente hay un subdiagnóstico. Porque tú calculas y no cuadra los números. No cuadra los números. No, totalmente de acuerdo. Ahora, lo importante, yo pienso que en el de ese artículo, es que efectivamente, hace un diagnóstico, mira, ya siendo de endometriosis, ecográfico, eso te llama la atención, ya sea la primera parte que hemos hablado de aborto, y ahora obstétrico. Entonces, para esa paciente, hace un seguimiento mucho más estricto. Ya considerarla de alto riesgo y manejarla desde un comienzo, ¿no? Una ecografía precoz, este doctor, y orientar a esa paciente. Y no puede ir a cualquier lugar a dar a luz. Porque hay hemorragias postparto, histerectomías de hemostasia, o de complicaciones vasculares posteriores, ¿no? Entonces, te dice una paciente que debe ser manejada en comienzo de riesgo, ¿no? Se me hizo muy interesante que la asociación de complicaciones era más alta en un parto vaginal que en una cesárea. Sí, claro. ¿Qué explicación pueden dar ustedes a esto? ¿O cómo cambiaría su manejo? ¿O debemos de hacerle cesáreas a todas las pacientes con endometriosis? Sí, en el mismo artículo menciona, ¿no? Que no encuentra la causa subyacente, ¿no? Pero también recordemos que en la endometriosis hay una alteración de la contractibilidad uterina, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser una de las causas por las cuales esta desregulación más lo que ya hemos conversado acerca de los medios internos harían un problema mayor cuando la paciente se somete a contracciones, ¿no? ¿Algún otro comentario, doctor? Otra cosa que es interesante y creo que puede ser una extrapolación a Perú. El estudio fue hecho en California y la mayoría de las pacientes eran o hispanas o de origen oriental y que era más de la mitad o casi la mitad de las pacientes y tenemos acá en el Perú una población de descendencia asiática importante y me pregunto yo si ustedes pueden hacer esa correlación y si realmente este estudio puede ser algo que sea muy único de California y podría extrapolarse a la población peruana haciendo de alguna manera que tiene algunos tonos muy similares a la población de esta región de los Estados Unidos. Desde mi punto de vista este al ser un estudio grande, ¿no? está bien que sea extrapolado a nuestra población, ¿no? Necesitamos estudios muy fuertes a nivel estadística, ¿no? para que podamos llegar en realidad a encontrar la fisiopatología, la causa de todas estas alteraciones. Pero ya dar una luz, ¿no? Que básicamente ese es la... como que el inicio, ¿no? De qué investigar, qué líneas investigar. Dar una luz acerca de la endometriosis y de lo que se puede presentar no solamente a nivel del embarazo sino también de la implantación sino también a lo largo del embarazo y hasta el final de la gestación, ¿no? Para tener todas las medidas adecuadas en el sistema de salud. Sí, como tú dices, es algo que es estadístico. No es difícil a plantearlo realmente, ¿no? Maternidades grandes que hay acá donde hacen 50, 60 partos al día es una buena alternativa, ¿no? Bueno, tiene que unificar criterios de cómo hacer el diagnóstico, ¿no? El clivaje de las pacientes y el estudio, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario del público? Antonio. Bueno, Díaz, muchísimas gracias. Muy interesante la discusión y tal vez tratando de ayudar a entender un poco lo que está pasando. Cada vez hay más evidencia de la microbiota vaginal y su relación con adenomiosis, infertilidad, cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio, todo lo que está mencionado. Y posiblemente, si queremos buscar un link entre lo que están encontrando, la respuesta que estamos recién aprendiendo y que de repente de acá 10, 15 años sea diferente, está relacionado todo a microbioma, ¿no? Yo creo que ese es el punto importante y lo que mencionó el doctor sobre el estrógeno, ¿no? Sabemos que cuando la flora vaginal, la flora intestinal está alterada, la reabsorción de estradiol es menor y el ovario tiene que trabajar más. Entonces tenemos un ovario hiperestimulado, digamos, naturalmente por una alteración del microbioma. Y creo que todos deberíamos virar a eso, ¿no? Tener un buen microbioma intestinal que va a corregir un microbioma vaginal y posiblemente en unos años todas estas cosas van a tener una mejor correlación y vamos a solucionarlas de una manera totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados actualmente. Sí, un tema a colación de estos dos artículos es que nos debemos preocupar un poco más en hacer diagnóstico de endometriosis, o sea, etiquetarle a la paciente el diagnóstico de endometriosis para tener un manejo con más cuidado o muy especializado o ponerla como en un grupo de alto riesgo para poder observarla y detectarle los problemas lo más temprano posible, ¿no? O sea, preocuparnos en poner el diagnóstico en la parte obstétrica. Sí, porque básicamente estos estudios dependen del diagnóstico con el CIE-10, ¿no? En el caso del danés fue CIE-8 con el 10 porque el 9 no lo tuvieron. Pero ese diagnóstico que ponemos en las clínicas, en los hospitales es súper importante para la investigación, ¿no? Y que tuviéramos en el futuro un sistema como el danés, por ejemplo, con un código único sería maravilloso, ¿no? Inclusive, en Estados Unidos sé que no hay ese código pero por motivo de de un poco que cuidan la parte de ética y de cuidar todo lo relacionado con la identificación de los pacientes, ¿no? Sí, en Estados Unidos tenemos ese problema de que tenemos que identificar a las pacientes para poderlas incluir en estudios de este tipo que de alguna manera nos limitan en hacer estos estudios tan grandes. Y en Estados Unidos también ocurre, doctora, que cada estado maneja la salud de manera independiente al otro. No hay un sistema nacional de salud, son sistemas estatales de salud. El único sistema nacional es el sistema de los veteranos de guerra. Es el único sistema que existe en todo el país pero por lo demás son por estados. Por eso se ven ese tipo de estudios que son bases de datos basadas en todo el estado. No hay manera de contarlas todas. Correcto. Y sí, efectivamente es una población extraordinariamente heterogénea en los Estados Unidos. Lo bueno que describan la etnia que predomina en el lugar para que se pueda extrapolar también. ¿Alguna otra pregunta o comentario del público? El micrófono, por favor. Sí, buenos días. Doctor, buenos días. La pregunta creo que estaba quedando en el aire tanto el aborto recurrente como las complicaciones obstétricas relacionadas parecería más adenomiosis que adenometriosis. El tema inflamatorio, la doctora preguntó el uso de la esnoxiparina o la aspirina en este tipo de pacientes, ¿cuándo se recomendaría nunca o cómo sería ahí? Eso es lo que estaba quedando creo en el aire. El uso de anticoagulación o aspirina en pacientes con adenomiosis ¿qué recomendación hacen ustedes? Esa es la pregunta doctor. Sí, yo creo que sí podemos o sea hay que hacerle estudios a las pacientes en el momento obstétrico preocuparse que en la semana 12-13 tratar de detectar la posibilidad de tener una preeclampsia o sea preocuparnos un poco más en ese tipo de búsqueda para poder manejar a la paciente posteriormente yo no sé si como se llama darle por aspirina a una paciente solamente por el hecho si no hay ningún trabajo que demuestre eso no me parecería lo más lo más adecuado ¿doctor iba a hacer algún comentario? Sí que existe un gran interés por la anticoagulación y debemos tener en cuenta hacer los estudios adecuados ¿no? en este caso para diagnóstico del síndrome antifosfolípido y otros que sí se ha demostrado que hacer una anticoagulación en los pacientes es importante de nuevo menciono acerca de la historia clínica ¿no? hacer una exhaustiva historia clínica a los pacientes que incluyan por ejemplo antecedentes ¿no? antecedentes de tromofilias antecedentes de de fallo ovárica prematura en en su mamá ¿no? en su madre nos va a dar luces acerca de qué personas son las candidatas para hacer descarte por ejemplo del síndrome antifosfolipídico y que podamos hacer un tratamiento adecuado antes de que se produzca una pérdida ¿no? otras otras moléculas sanciones halladas como por ejemplo dar pentoxifilina y otros pero se recomienda no dar cuando uno está cuando la paciente simplemente está buscando embarazo y no está haciendo algún alguna intervención especial había otra pregunta vi varias manos levantadas algún otro comentario con respecto al artículo que quisieran hacer a mí me da la impresión de que este artículo nos puede ayudar a explicar a veces por qué tenemos complicaciones que no teníamos pensadas que podían pasar porque es muy fácil una paciente que esté en trabajo aparto o que uno va a ser necesaria si tiene en su cabeza claro las complicaciones que puede tener pero hay una gran cantidad de pacientes que están no diagnosticadas de endometriosis y probablemente tengan es más en la cesárea uno ve implantes de endometriosis que no sabía ni que existían en esa paciente y podríamos entender por qué hay complicaciones en el parto de la cesárea que no teníamos imaginadas que podían pasar lamentablemente los sistemas de salud en nuestro país son bastante complicados y claro etiquetar la endometriosis puede servir pero no sé a la larga qué tanto va a hacer que cambien las políticas de salud en este momento quizás en la práctica privada sea más fácil pero a nivel estatal creo que va a seguir siendo muy complicado que se pueda hacer algo algo interesante el tema sería preguntar si es que esas pacientes que sabemos que estamos viendo que en el otro se tiene alteración de implicancia en el aborto recurrente o en complicaciones obstétricas el hecho de operar las pacientes previamente de hertear sus focos endometriósicos va a reducir esas complicaciones y la realidad es que no sabemos porque no hay estudios al respecto y lo podemos ver en estos estudios tan grandes de corte donde son grupos grandísimos pero sin embargo las pacientes que estaban diagnosticadas con endometriosis eran realmente pocas en relación al grupo tan grande del estudio ahora tratar de ver cuáles de ellas fueron tratadas cuáles no fueron tratadas cómo fueron tratadas es más que nada para tomar una conducta a seguir digamos para ser considerado alto riesgo hacer un diagnóstico y derivarlo en un centro especializado si no tengo que operar todas y también las complicaciones quirúrgicas una cirugía en una paciente con un estadio 4 con adherencias retropelitoniales y empiezan a sangrar por atonía se vuelve un drama doctor a mí me encantó un resultado acerca del primer artículo digo me encantó porque despierta como mucho la investigación ¿no? y fue que no encontraron correlación entre la endometriosis severa ¿no? que se supone que por dosis respuesta debería tener una mayor frecuencia de ¿cómo se llama? de aborto a repetición no encontraron correlación y esa fue la principal crítica del trabajo ¿no? pero como sabemos y ya lo hemos mencionado del pleiotropismo que tiene la endometriosis entonces no porque encontremos pocos endometriósicos una endometriosis severa eso significa que haya esa misma severidad a nivel del factor inmunológico hematológico entre otros ¿no? entonces me parece también importante considerar cuando cuando ingresamos a una laparoscopía por ejemplo y uno piensa que sacando todos los focos en una paciente asintomática no podría favorecer una pregunta del público buenos días rescatando lo que la doctora mencionó en su primer comentario sobre la resistencia que hay a la progesterona en pacientes con endometriosis y tomando lo que se habló en la mañana sobre transferencia embrionaria ustedes sugerirían por ejemplo en pacientes que tienen diagnóstico de endometriosis o se sospecha de endometriosis aumentar la dosis de progesterona en el momento de la transferencia doctora hay estudios al respecto acerca de la suplementación con progesterona en pacientes con endometriosis en pacientes normales cuando dosamos la progesterona antes de la transferencia embrionaria la paciente tiene que tener más de 10 12 de progesterona y está bien pero en pacientes con endometriosis se piensa que debería estar por encima de 20 y hasta 25 a pesar del efecto del etéreo también que ha encontrado algunas investigaciones de la excesiva suplementación con progesterona pero en estas pacientes por tener problemas a nivel del receptor de progesterona necesitan una buena suplementación Tengo Tengo una pregunta aquí virtual es una pregunta anónima y relacionada a esta pregunta ¿se le debería de dar a pacientes con endometriosis progesterona en un embarazo natural o por inseminación artificial? Si bien no está publicado la lógica diría que sí obviamente si estas pacientes van a tener una resistencia es mejor suplementar con progesterona Hay escrito hay algunos papers que hablan de un exceso de progesterona como algo del etéreo pero no es tanto había claro yo creo que hoy por hoy el suplementar con progesterona sería lo más adecuado en este grupo de pacientes con seguridad Hola Ricardo me resultan interesantes los trabajos yo soy un poco escéptico con respecto a la endometriosis con infertilidad pero bueno hay que ver estos resultados y me parece que estaría bueno empezar a ver en función a esto a la endometriosis como una enfermedad sistémica igual que otras enfermedades sistémicas entonces con esa visión más de enfermedad sistémica se genera otra indicación de tratamiento de la endometriosis no por temas puntuales tal vez que estamos acá comentando y fragmentando sino como algo mucho más general de algo que afecta en los abortos del primer trimestre la calidad ovocitaria y la calidad embrionaria pero ya más avanzados tal vez aspectos que tengan que ver con la endometriosis con lo cual me parece que ustedes que trabajan en las sociedades específicas de la endometriosis empezar a indagar desde una visión más sistémica de la endometriosis puede llegar a ser interesante ¿algún otro comentario? de acuerdo con el doctor Papier la endometriosis es una enfermedad sistémica e inflamatoria entonces y que requiere que lo veamos todo así en conjunto a la paciente que tiene endometriosis porque recordemos que los focos de endometriosis no solo son en el útero los ovarios entonces tiene hasta focos a distancia y eso significa que tiene un componente como repetimos inflamatorio inmunológico muy importante ¿no? ¿algún otro comentario antes de terminar la sesión? y de repente un comentario acerca de la medicina de precisión ¿no? de la cual estuvimos hablando en la mañana con el doctor Papier solo la medicina de precisión va a realmente dar un impacto en el tratamiento de las pacientes con endometriosis ¿no? vamos a poder saber a cuáles operar a cuáles dar medicamento a cuáles hacer fecundación in vitro va a ser maravilloso la medicina de precisión y de nuevo la inteligencia artificial no es muy inteligente si no tenemos buena información y buenas bases de datos que es la base para poder que las computadoras nos ayuden a tomar mejores decisiones y desgraciadamente lo que nos falta es eso tener más información más información pública y más bases de datos públicas que estén completas para que entonces las computadoras nos puedan dar alguna respuesta ¿algún otro comentario último? ¿sí doctor? micrófono 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 le doy el micrófono doctor muchas gracias doctor loret algo que quería aportar a lo que dijo la doctora es que hace 15 días justamente en la clínica donde yo trabajo una de las clínicas donde yo trabajo en Bogotá en la clínica del country presentamos justamente un caso de una hernometriosis diafragmática en una paciente que tenía problemas de infertilidad un caso raro pero el otro comentario que quería hacer es que después de que uno diagnostica una endometriosis ya sea por la paroscopia o por la clínica sobre todo por la paroscopia muchos ginecólogos se quedan cortos en el tratamiento se hace el diagnóstico de endometriosis pero no se les da tratamiento a las pacientes simplemente se hace tratamiento quirúrgico me parece importante poder dar un tratamiento posterior en las pacientes tres meses seis meses y eso mejoraría mucho las tasas de ovulación y las tasas de inflamación que tienen estas pacientes muchas gracias por el comentario doctor ya para finalizar la sesión de nuevo algún otro comentario final antes de terminar bueno de nuevo les agradezco a todos ustedes de estar presentes en la sesión de hoy en nombre de la sociedad americana de medicina reproductiva y de la revista fertility and sterility les agradecemos de nuevo a la sociedad peruana de fertilidad danos la oportunidad de estar aquí con ustedes y esperemos que esta no sea la última de nuevo doctores muchísimas gracias por su participación y por haber accedido a hacer nuestro panel de discusión y de nuevo muchísimas gracias gracias